Hola amigos, bienvenidos. Vamos al let's play de Assassin's Creed, el capítulo Tropecientos, ya no me acuerdo por qué capítulo vamos, solo sé que en esta misión estamos en Jerusalén, vamos a ver la intro. Y he decidido primero grabar el capítulo y luego editarlo porque no soy capaz de jugar y comentar a la vez. Más que nada porque no digo nada. Estoy tan centrado en el juego que no digo nada. Más que nada. Más que nada. Más que nada. Bueno, aquí está la intro que ya hemos visto. Me gusta ponerla porque está chula, como inicio del capítulo, Assassin's Creed capítulo 1. Y le damos a reiniciar la partida, como siempre. A continuar en el punto donde lo dejamos. Continuar. Usa a los eruditos rescatados para pasar inadvertido en áreas vigiladas. Pues estamos en Jerusalén, en la casa de los espías de Jerusalén. Y voy a elegir en el mapa. Y voy a elegir en el mapa un objetivo que es el hurto para ponerlo en el GPS. Que vais a ver lo que me pasa con el hurto. Todas las casas de los asesinos son iguales. Todas las casas de los asesinos son iguales. Que me gustaba. Que me gustaba. Pero ahora si me encuentro algún arquer no tengo cuchillos. Empiezo tranquilito. Este, por ejemplo, veo que no tengo cuchillos. Me lo podía haber cargado. Pero tengo que acercarme y darle un tajazo. Me pega un flechazo y todo. El insensato. El insensato. A ese no lo dejo. Hay veces que me quedo colgado y no me puedo mover. Se va a cagar este. Bueno, pues como veis, aunque no tengo cuchillos, me los cepillo igualmente. Eso por tirarme un flechazo. Lo que me he dado cuenta es que me cuesta, según voy avanzando, cada vez me cuesta más ocultarme cuando organizo una tangana. No he repasado la grabación, espero que se haya grabado bien. Ahora simplemente estoy añadiendo los comentarios. Prefiero ir por los tejados porque se avanza más rápido y te molestan menos. Por el suelo es un rollo. Se tarda mucho más. Te encuentras mucho más soldados. Pero siempre guiándome por el GPS hacia el objetivo que he marcado, que en este caso es el hurto. El hurto siempre te da información. Aquí se oyen unos bostezos que yo no sé de quién serán. ¿Lo oís? Ese no sé quién es el que bosteza. A ver. A ver. A ver. Se oye todo el sonido que ocurre abajo, aunque yo esté haciendo el mono. Ya he llegado a la zona del hurto, pero me cuesta un montón localizar el objetivo. Porque el objetivo no es este. Me cuesta varias oportunidades localizar al hurtado. Pero al final lo localizo. A ver. Cuando vas a hurtar, normalmente antes siempre están hablando, están conspirando o algo. Y recoges información. Pero a veces cuesta dar con lo que tienes que hurtar. Ahora me dice que estoy demasiado cerca para el hurto. Este me dice que no la acobie. Es normal. Estoy ahí. Ya. La acobie. La acobie. Es el que está en la fachada oeste del templo de Salomón. Ahora mismo iba para allá. Cuántas muertes. Ojalá nuestro verdadero caudillo regrese pronto y traiga un poco de justicia a esta ciudad. Sí. Y no esta parodia con la que Mayadin se ríe de nosotros. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Todos los elegidos para gobernar en ausencia de Salahadín han muerto. Ahora le ha caído el puesto a él. Él. Que no era más que el escriba de Lemir. Qué coincidencia. No me sorprendería que él estuviera detrás de esos accidentes. Shhh. Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición. Y nos ejecutarán en el patíbulo que tenemos que reparar. Venga, volvamos al trabajo. Bueno pues ahí. Ah, no. Los consigo a la primera. Pensaba yo que había fallado. Es un mapa que muestra la posición de donde se van a ejecutar a estas personas por parte del tirano Que tiene que asesinar nuestro héroe Esta es otra pesada que hay en todas las ciudades Que dan pena porque piden pero son muy pesadas El rey inglés y su ejército de infieles vienen hacia el sur dejando un rastro de atrocidades Salahadín cabalga su encuentro para vengar esos actos de barbarie Ahora no se donde me dirijo Creo que a un interrogatorio El interrogatorio ya sabéis en que consiste Encanear a uno hasta que es suelte por la mui Aquí lo selecciono en el mapa E interrogatorio Y ya lo localizo en el GPS Ir por la ciudad es mucho más difícil que por los tejados Que puedes ir más en línea recta pegando brincos Pero también pasan más desapercibidos Estos son los que estaban rellamientos y bostezando Hay mucho Hay cada elemento por la ciudad Que te cagas Ya me voy acercando Ayadín está aquí para asegurarse de que cuando eso ocurra Las cosas vuelvan a su cauce normal Ese es Este es el del interrogatorio Pero me tengo que acercar un poco más para marcarlo No hay ningún mal en dar los nombres De aquellos que desafían a la ley No somos nada sin nuestra fe Sin sus normas Sin su autoridad Desafiarla Es desafiar a quien nos guía Esa conducta No puede tolerarse Pues nada por él A canearlo hasta que suelte Esto no sé No sé si lo consigo a la primera Porque aquí se le une Toda la comandita Me dan pa'l pelo Pero hay que pegarle hasta que hable Se me ha arreglado Se me ha quitado de en medio Este interrogatorio lo fallo Tengo que reiniciarlo Eso se hace alejándose un poco Y volviendo otra vez a la zona Para coger al pollo Y ya directamente A darle estopa Aquí ya le podría pillar Empiezo a darle caña Pero me parece ya soldados Me tengo que poner a luchar Aquí me parece que me matan ¡Mamadao! ¡Mamadao! Cuando no tengas cuchillos Es que Eso es otra cosa que tengo que hacer Mangar cuchillos Para poder lanzarlos Aquí vuelvo a A intertar el hurto Lo marco en el GPS El interrogatorio Y voy a por el mismo Menda Otra vez Lo que sí me da cuenta Es que según avanzas el juego Cada vez te salen más soldados Y peleas mejor Y es más difícil ganarles Con lo cual te matan Y es más complicado Realizar las misiones A los buenos que ya le conozco Ya sé cómo se las gasta Tengo que ser más contundente Un pequeño sprint Para llegar más pronto Y hay Mongolos de estos Ahí por el pueblo Este me empuja Pero tampoco me voy a pelear Con todo el pueblo Con toda la ciudad Estoy en Jerusalén Ya tengo ahí al pollo No somos nada Sin nuestra fe Sin sus normas Se debe pegar Todo el día predicando Porque está siempre En el mismo sitio Es desafiar a quien nos guía Esa conducta No puede tolerarse Pues nada Vamos a darle estopa Hasta que suelte Vamos a ver Ahora sí lo consigo Es que me vienen cuatro pavos por detrás Este se lleva una galleta El otro otra Hombre ya por fin lo he conseguido Debes querer algo más Que mi vida ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Mal y a Dime? Mejor que... Pues ha sido peleón Parece demasiado estricto ¿De verdad le importa tanto la ley? ¿Tú qué crees? Creo que esconde algo Y que tú me contarás De qué se trata Es una tapadera Todo Usa tipos como yo Para asustarles Para meter miedo a la gente Las personas que mata No son criminales Pero aún así Son peligrosas ¿Peligrosas para quién? Para su plan Y el de otros Sí Él habla de otros Gente con la que colabora ¿O para la que trabaja? No estoy seguro Pero sí sé una cosa Que necesitan controlar la ciudad ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo él Ve a una de sus ejecuciones Es muy locuaz Cuando se dirige a la multitud Con sus manos ensangrentadas Entonces adiós Ahora, al otro barrio Tú suelta por la boca Que luego te doy para el pelo Ahora tengo que huir Mejor por arriba Aquí me meto En un embolado del 17 Otra cosa que pasa Es que Es que me meto En una caseta de estas Para Ocultarme Y Y me saca automáticamente Salvo que esté muy lejos Ya no me puedo esconder Con tanta facilidad Esto es estresante Porque te van siguiendo Por todos lados Hay sitios Por los que no puedo subir No te puedes poner A luchar Contra el 40 Porque pierdes Pues aquí por ejemplo Como están cerca Me meto en la caseta Y me saca Aquí hay que salir Por petineras Para donde sea Hasta que dejen de buscarme Porque si no es imposible Porque vienen 800 Detrás tuyas No puedo No me dejas Esconderme Los tengo encima El carro tampoco Me escupe Me escondo Y me escupe Lo mejor es salir Por patas Porque te canean Que está De lo lindo Te caen Espadazos Por todos lados Uno tirándome Flechos Ahora Lo que digo A toda velocidad Para donde sea Luego ya Ya estamos en amarillo Pero otra vez Pero otra vez En rojo Hay que sprintar Aquí todos los soldados Se te ponen en contra Hay que buscar Un sitio tranquilo Ya me han lanzado Dos pedradas Y me han tirado Sigue toda la peña Detrás mía Ahora aquí Ahora aquí no tengo Donde subirme Menos mal Que Que corro bien No te cansas nunca Y sprintas mucho Entonces no te pillas Pero La única forma De sobrevivir Es correr Te puedes enfrentar A tres o a cuatro Pero más no Esa se ha llevado Una galleta Por cotilla Eso también es un error Porque te quedas colgado Y te canean Aquí estoy rodeado Pero metes un sprint Y te Zafas Me subo por la escalera Y Arqueros Hay que saltar Ya no se para donde ir Me está cayendo Palos por todos lados La paja Me escupe Aquí el secreto Está en correr Enloquecidamente Hasta que Hasta que los dejas Atrás En fin Me pega Hasta el tonto Del pueblo Aquí está El reto Del informador Pero Otra vez Estoy en rojo Estoy que me persigue De todo Jerusalén Soy como el lute En sus buenos tiempos Aquí arriba Me pongo en amarillo Pero hay un arquero A este Si Nos lo podemos cargar Pero empiezan A subir Enseguida Y una vez Que te pones A luchar Ya no puedes Echar a correr Yo no lo he conseguido Vamos Tienes que cargártelos A todos No te escaparás De mí Es imposible Vencer ¡Cogete! ¡Cogete! ¿Qué pasa!? ¡Quindi! ¡Ceguro! ¡En los negocios de los que p pandemia Yo creo que Muerto Pero Sin Bienvenido Viene 20 Ven Novene Más Él Qué Alcalde Hagh B Do No Hasta que al final te matan. Te rodean entre 20 y al final te matan. Los comentarios que hace la piba de la máquina. Es que no viene a cuento porque estás todo estresado y huyendo. Bueno, aquí he seleccionado el reto del informador. Que es un asesino kaguti. Que quiere que le escorte hasta la salida y me da información a cambio. Así que lo he señalado en el GPS y me dirijo hacia el punto donde está. Es un asesino un poco cobardica. Dice que ha perdido la capacidad de pelear. Y cuando vienen los soldados se pone de rodillas. Le tengo que ayudar. Aquí está. No, este no es. Es que está en un callejón escondidillo. Está giñado. Aquí me encuentro un estandarte. Te los encuentras en los sitios más insospechados siempre. Un callejón sin salida. De repente hay un estandarte. Un banderín o como se llamen. Aquí por lo menos voy tranquilo. No vienen persiguiéndome todos los hombres de Harrelson. Ahí me siento para que me deje la chavala que está pidiendo porque tiene el mono. Estos no me dejan pasar y tengo que pasar por aquí. Y digo, pues me pongo a luchar con ellos. Y maldita la hora que me puse a luchar. Cada vez es más difícil y sale más. Ah, pues lo he conseguido. Pero vamos, me vais a ver morir unas cuantas veces. Cada vez salvo a menos ciudadanos. Porque ya bastante guerra tengo por mí mismo. Aunque tengo que salvar a ciudadanos. Porque eso es parte del juego. Pero si te pones a salvar ciudadanos te pegas al juego pegando espadazos. Y huyendo. Y no consigue llegar a ningún punto. Estoy siguiendo el GPS para llegar al punto donde está... El que está acojonado. Y quiere que el escolte. Ya ves que el escolte yo. Que tengo que salir por patas cada vez que me muevo. Y hay un arquero... Pues este arquero... Le voy a dar pa'l pelo. Hala, a ver si me tengo que ir de ahí. Ya tengo a cuatro o cinco detrás. Ya me han pegado un machazo. Ahí estaba. Pero como me persiguen veinte el tío no me ha dicho nada. Aquí me están dando estopa. Tengo a cinco alrededor. Y me matan. Por culpa de ir a ayudar al acojonado me matan. Pues nada, voy a... Estoy emperrado con hacer el reto de... Hay que hacerlo más discretamente y ya está. Este es el callejón sin salida. Pero no me he dado cuenta que me he metido. Aquí opto por ir tranquilito. Despacio. Sin llamar la atención. Para ver si doy con el pollo este. Ahora que llego solo si me habla. No me he dado cuenta. Pero los guardias me persiguen. Si me muevo, me atacan y me veo obligado a huir. Ya no soy el gran luchador que era. Ahora, ¿puedes ayudarme a llegar a salvo a mi destino? Giñao. Lo tengo que escoltar. Este es un asesino giñao. Ahora ve un soldado y se arrodilla. Y tengo yo que partirme el bacalao con todos los que le quieran matar. Claro. Ya vienen. Ya empiezan. Ya empiezan. Aléjalos de mí. Y me pongo detrás de él como buen escolta. Lo bueno es que este, aunque te hace luchar. Porque otra vez vienen a por él. Este se queda ahí. Hay a veces soldados que te dejan, que no sabes qué vas a hacer. Si sacas la espada o se mueven. Ahí se pone en plan agazapado. Y tengo yo que partirme el bacalao. Menos mal que estoy en forma. Aunque ve, me dan, me dan cera, eh. Me también he mejorado con la espada. He aprendido algunos truquillos. Como el combo. O el golpe fuerte. Todavía queda porque el tío no se mueve y está ahí. ¡Ay, ay, ay! Me han dado una leche. Que me tengo que cargar cada vez a diez. Toma. Ya está. Venga, podemos seguir. ¿O queda alguno? Podemos seguir. La verdad que un pollo de blanco da el cantazo. Pero dos juntos. Con la misma pinta. Parecemos el dúo dinámico. Inciel, vas a morir. Otra vez. Vaya hostia que me ha dado. Que tengo que estar con uno por delante y otro por detrás. Porque cuando tengo a uno solo. Me lo cepillo rápido, pero... Cuando me rodean... Bien. Aquí estaré a salvo. No os harán derramar sangre frente a un lugar sagrado. En el caos he robado esto a uno de los guardias. Quizás te sea de utilidad. Me lo da y se va. No sé lo que es. Pero a ver si me atimaron. Y aquí siguen atacándome soldados ahora. Ahora es que salí por patas. Y echarle un vistazo al mapa que me ha dado este. Porque me da la posición... Del jamalajá que hay que matar. Ahí he enganchado como una araña. Ahí me han dejado tranquilo. Pero no puedo subir porque hay pinchos. Esto es una atalaya. Que ya me hice... En mi anterior viaje a Jerusalén. Así que voy a subir por la estrella. La estrella de David. Es una atalaya. Pero ya no cuenta porque ya te la has hecho. Pero para saltar y... Y quedarte en la paja tranquilo. Para estar tranquilo sí te vale la atalaya. Ahí puedo ver el mapa metido en la paja tranquilamente. Y ya me marca el objetivo. Pero antes tengo que... Voy a hacer un fisgoneo. Para recopilar más información. Ya lo tengo en el GPS. Así que voy a hacer un fisgoneo. Aquí no puedes dar un salto. Das un salto y todo el mundo... ¡Oh! 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 Hay que ir andando. Y andando... Tardas... Es corriendo y se tarda. Lo que pasa es que si corres te tropiezas con tonkiski. Y si esprintas ya no te cuento. Yo que hago es correr y cuando hay gente me paro. Estoy siguiendo la señal del GPS que me va a llevar al fisgoneo. Cuando te acercas ya a la zona ya te lo indica. Ya estoy en el fisgoneo. Ahora tengo que buscar un banco para sentarme. Que haya visto el banco. Que esos otros los bancos están ocultos. Lo siento, amar. ¿Tenían se la avisar? ¿Mi hijo? ¿Tienen a mi hijo? ¿Qué van a hacer con él? Hemos hecho todo lo posible. ¿Qué van a hacer con él? Van a ejecutarlo. Hoy mismo. No. No lo permitiré. ¿Qué podemos hacer? Mayadín no admite apelaciones. Dice que con la voluntad de Dios no se negocia. No es voluntad de Dios. Sino locura. Iré a verle yo mismo. ¿Dónde está? Va a asistir a la ejecución. O mejor dicho. La va a llevar a cabo. Ese malvado disfruta con ello. No hay tiempo que perder. Vámonos. Aquí ya sabe que va a llevar la ejecución pública hoy. Y ahí es donde lo va a trincar. Nuestro personaje. Aunque va a ser complicado como veremos. Vamos a la casa de los asesinos. Para comunicarle al simpático. Que este colaborador es muy simpático. Vamos a comentarle lo que sabemos para que nos dé la pluma. Es decir, que nos dé permiso para llevar a cabo el asesinato. Ahora estoy tranquilo. No me persigue nadie. Puedo moverme con soltura. Un estandarte, hombre. Esto por lo que he leído. Luego al final hay que recogerlos todos. Pero ahora de momento no hace falta. Pero los que vayas pillando por el camino, pues los coges. Pero para terminar el juego luego hay que... Este... Este va a caer. Yo me escaqueo. No se han... Rilao. Estoy tranquilo. Que aquí hay mucho arquero. En Jerusalén hay mucho arquero por los tejados. Hay que tener cuidado. Me he encontrado otra... Otro banderín. Que en total son 100 o así. Luego hay que buscarlos... En Damasco, Jerusalén, en Acre. Me va a tirar al suelo la tía por una moneda. Tengo que meter un sprint para dejarla atrás porque... No hay alguna razón para esta locura. Se quiere vender clines. No puede subir. Está la casa de los asesinos ahí, pero... Pero por esta parte no se puede subir. La vida es nuestra. Siempre lo ha sido. Y es nuestro deber. Y luego... El Mueñas este, cuando me vienen persiguiendo y vengo... Tiene el tejado cerrado. Solo lo abre cuando vengo sin que me persiga a nadie. Abro en primera persona porque soy yo el que juega. Pero vamos. Es como si estuvieras tú saltando por ahí. Ya te identificas tanto con el personaje. A veces cuesta manejarlo. No se te permite estar aquí. Márchate. Estoy cerca, pero... Ese es un arquero. He visto ahí un estandarte, pero no lo he cogido. Ah, sí. No, era una lámpara. Voy a acercarme por el suelo porque he visto que por los tejados está chungo. Voy a buscar otro sitio mejor para subir. Porque estoy ya pegando. Estoy al lado ya. Ahora sí está abierto. Como vengo que no me persigue nadie... Está el tejado abierto. Pero cuando vengo con toda la peña detrás... Está cerrado. Es listo este, que encima se la da de listo. La parte de un hombre se mide en sus actos, no en las marcas de su ropa. Intercambiamos insultos o hacemos nuestro trabajo. Tú decides. Antes de que acabe el juego le tengo que dar una leche antes de que acabe el juego. Si no me muera, va a celebrar una ejecución pública cerca de aquí. Estará bien protegido, pero puedo ocuparme de él. Sé que debo hacer. Por eso sigue siendo un novicio ante mis ojos. No puedes saber nada. Solo sospechar. Debes presuponer que te equivocas. O que has pasado algo por alto. Anticipación, Altair. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¿Has terminado? Este es un listo de la isla. A este me lo desgollaba. Bueno, pues ya tenemos... ...el permiso de este pollo. Tan agradable. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Yo a este le daba directamente... ...con el cuchillo de la manga... ...le desgollaba. Se lo merece más que a los otros que he matado. Aquí he descansado un poquito. Tengo la investigación completa. Y ya puedo... ...marcar el objetivo. Majadín. Es al que tengo que matar. No puedo. No puedo. No puedo. A resumidas cuentas la clave del juego está en cada ciudad donde tenemos un objetivo que matar Es primero sincronizarnos con las atalayas Luego recopilar información Y luego cometer el asesinato Esos son los pasos por lo que llevo Siempre es igual Por aquí no, por aquí no Nada Ahora me salen 40 Me van a matar por burro Me he librado por los pelos Ahora un arquero Al arquero le voy a dar para el pelo Por decirme que no puedo pasar por ahí Estoy ya cerca De hecho estoy, he caído justo He caído justo donde este va a hacer la ejecución El mujadín este Y vamos a contemplar lo que pasa ¡Silencio! ¡Os exijo silencio! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Escuchadme! Hoy estoy ante vosotros para haceros una advertencia Entre vosotros hay hombres descontentos Que siembran la semilla de la sedición E intentan descarriar vuestra vida Decidme ¿Es eso lo que queréis? ¡Enfandaros en el engaño y el pecado! ¡Vivir llenos de miedo! ¡No queremos! ¡Entonces queréis pasar a la... De mierda parece que iba a decir ¡Sí! ¡Vuestra devoción me complace! Este mal debe ser furgado Este es el que más se merece morir ¡Esto no es justicia! No tienes que decir que siempre has creído que eres Y todos los que estáis ahí Sois cómplices de su crimen ¡Diosos maldidas! Esto es lo que hacen con la oposición ¿Veis como el mal de un solo hombre Se propaga y corrompe a otros? Ellos quieren infundiros Esto es una tiranía absoluta Pero yo, yo os protegeré ¡Aquí! Ante vosotros tenéis Cuatro pecadores La ramera El ladrón El jugador Y en la pradera Haremos que la justicia de Dios Caiga sobre todos ellos El jugador Madre mía Está por jugar Se mataban antes por jugar Ahí voy, a por él Tengo a cuarenta alrededor Pensaba que no iba a poder conseguirlo Pero el tonto el culo se queda ahí Y esto es lo que pasa Acaba de empezar Dime ¿Cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros Y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad Yo quería el poder Era una Oportunidad Oportunidad de matar inocentes No tan inocentes La voz disidente corta como el acero Y perturba el orden En eso estoy de acuerdo con el ser humano Esto es que se lo pasaba bien Matabas a otras personas Siendo malo Pues claro que no Los mataba porque podía Porque era divertido Sabes lo que se siente Al poder decidir el destino de otro hombre Has visto como me aclamaba el pueblo Y que miedo me tenían Yo era como un dios Habrías hecho lo mismo de haber podido Pues vas Vas a acabar Como mereces Lo vas a ver Toma Esto es lo que les ocurre Justicia Pero ahora estoy aquí en medio De toda la peña Esto es lo mejor que he hecho En toda la partida Salir por patas de ahí Porque ahora me está buscando Toh Jerusalén Aquí hay que correr Porque me está buscando Tokiji Por donde sea Vienen todos detrás mías Pisándome los talones En principio voy en dirección A la casa de los asesinos Pero es lo que os digo Que mientras me persiguen No está Está cerrado ¿Veis? Está cerrado Hasta que no te libras De De los persecutores No se abre Tiene un morro El tío Encima que es desagradable Es jeta Ahí va desbocado En estas situaciones Hay que correr Porque te caen Te caen por todos lados A este le pego Un poquito Porque aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba me hago fuerte Según sube uno Le doy en la chepa Oh es que vienen 40 Pues esto es lo mejor que han hecho Tirarme Porque así puedo salir corriendo Me han hecho un favor Empujándome Ya estoy en amarillo Por los pelos No me puedo esconder Así que seguir brincando No se como no me he matado He conseguido huir A base Esto no lo debo hacer Porque te pillan por abajo Y te canean Mira me están tirando cosas Pero esta vez me ha salido bien Esta es una talaya Creo Uy ya viene Voy a machaca Algunos Están tirando flechas Vienen 40 Este La verdad que discreto Altair es poco Estoy preparado Para el combate Por aquí no Por ahí No hay salida Y por fin Puedo esconderme Cuando estás en amarillo Te puedes esconder Si estás en rojo No La caseta te expulsa Aquí dejo que pase El vendaval Y ya puedo ir Más tranquilo A la casa De los asesinos Que ahora Estará abierta Porque ya ha pasado El temporal Vamos a ir Tranquilitos Aquí se ha parado El juego Pequeño parón Se lo tengo A tope De calidad Gráfica Más la grabación Pues La CPU A veces Dice Stop Pero me lo hace Poco Y me lo hace Grabando Sin grabar No me lo hace Nunca Ahora está abierta Como no me persigue nadie Está abierta Vamos a ver El majete Eso me han dicho ¿Qué sucede? ¿Ya no hay palabras De sabiduría? Tal vez he fracasado De forma estrepitosa Simplemente has actuado Como un hashish Ni más Ni menos El hecho de que Esperes alabanzas Por cumplir con tu deber Me preocupa Veo que todo lo que hago Te preocupa Tú te mereces Un cuchillazo Medita sobre ello Pero hazlo de camino Masyad Tu labor aquí Ha concluido Que no medite mucho Altaír Porque te llevas Un cuchillazo Bueno pues Aquí vamos a terminar Este capítulo Después de haber Cumplido nuestra misión El objetivo Ha sido eliminado Y le digo que no Regresemos Porque vamos a Acabar aquí Este capítulo Y ya la recompensa Del Del Este es el mapa De Jerusalén Que no sepa Que lo ha abierto Pues hasta aquí Este capítulo Ha estado entretenido He cumplido La misión A mi por lo menos Me ha gustado Hasta el próximo Amigos Salir del juego Todo así Así Asasin Cric Nos vemos en el próximo Patá Amigos Gracias por ver el video.